Miren, un merenguito ripiado. Un merenguito ripiado. Sí. Hay mucho. ¿Para cambiar la mañana? Hay mucho merenguito ripiado. Es que él tiene así como ese porte. ¿Cuál a ti te gusta? No, es que yo lo quiero bailar con Alex porque él tiene como el porte de que va percibado. Miren la camiseta. Pero Alex baila bueno. Sí, sí. Si él lo intenta, sí. Comprobado. Comprobado. No, no solo lo intento, sino que lo demuestro. De hecho, esta pista que tenemos acá enfrente, que parece una alfombra roja de esos grandes espectáculos, ¿podría ser el escenario ideal para que tú y yo ahora tempranito en la mañana demos una lección? Yo te estoy retando. Hay música ahí. No, Alex está aceptando la invitación. No, venga, como que te estás retando. Hay un merenguito ripiado. Señor, es que es el de la mañana. ¿Por qué es el desafío? Por supuesto, me gusta. Además, déjame que una cosa, esa alfombra la ponemos nosotros para los buenos bailadores. ¿Para qué decir eso? Que Domingo no está para hablar de buenos bailadores. No, y sería un auténtico espectáculo. No solo que la gente te viese bailando, sino que la gente te viese de pies. ¿Por qué no te viese? Porque... Porque... Porque yo siempre... La llene, pero miren, hacen las musiquitas de mi jornada. Pero, ¿por qué no está la música? Pero bueno... ¿Cómo más la pedimos? A todo esto, Alex, yo a todo esto voy con la musiquita porque tu camisa me da música si bailes. Sí, da como eso, ¿verdad? Sí, sí, da así. Como tierra adentro. Sí, vamos. Y es que nos vamos a hacer esta semana para... Viene la música y el baile después de reportaje. Todavía. ¿Lo estamos buscando? Sí, va a ver. Les cuento que para esta semana, por supuesto, que nos vamos al norte del país. Ustedes saben o sabían o han escuchado por ahí que República Dominicana es el mayor exportador de cacao orgánico del mundo, ¿eh? Y el tercero en cacao normal en el continente. O sea, una información que a mí me sorprendió muchísimo y que de paso quería compartirla con ustedes. Pues, bueno, precisamente bajo esa información fue que nos fuimos hacia San Francisco de Macorís, donde se encuentra todo un proceso interesante a través del sendero del cacao, hoy día convertido en Choco Club, en el que te demuestra no solamente el proceso de el sembrado de la mazorca hasta que está convertido en un delicioso chocolate y una barra que ustedes verán en el siguiente reportaje. Así que vámonos directo, cámaras, micrófonos de reportajes matinal para San Francisco de Macorís a conocer el auténtico chocolate, el auténtico cacao y todas las bondades que de esta interesantísima mazorca se desprenden. Nos fuimos para allá. Vámonos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Ministerio de Turismo en Matinal presenta... República Dominicana es el mayor productor de cacao orgánico en el mundo y uno de los primeros de exportación de cacao tradicional. Es por ello que nos fuimos a la ciudad de San Francisco de Macorís para conocer un auténtico orgullo de nuestro país, el sendero del cacao. Nosotros nos encontramos a 7 kilómetros de San Francisco de Macorís hacia Tenares. Es un proyecto que surge como iniciativa de los ejecutivos del grupo RICET con la intención de dar a conocer el desarrollo sostenible del sector agropecuario, pero específicamente el cacao, como lleva su nombre, el sendero del cacao. La producción del cacao en el país es de 47 mil toneladas. Así que comenzamos conociendo el primer proceso del trayecto, la reproducción y trasplantación del producto. Aquí vamos a hablarles de las diferentes formas en las que el cacao dominicano se puede reproducir, tomando en cuenta que hay una reproducción sexual del cacao o reproducción tradicional que todos conocemos por medio de la semilla o almendra del cacao. Luego nos movimos ya al área donde se encuentran las plantas de cacao. Nuestro guía nos aclaraba cuántas cosechas se dan al año y los tipos de plantas con que cuentan. El cacao tiene básicamente dos cosechas durante el año, donde un 80% es recolectado entre los meses de enero hasta junio y un 20% restante se recolecta entre los meses de octubre hasta diciembre. Aquellos que visitan el sendero del cacao encuentran mucho conocimiento acerca del producto y siempre cuestiona la manera en cómo este proceso tiene distintas formas de presentarse como producto terminado. En que todas las personas que nos visitan puedan palpar y ver lo que son las diferentes estaciones por las cuales debe pasar el cacao, como es la fermentación, la deshidratación, el tueste, el conchado, el templado, el refinado, al igual también con lo que es la mezcla de los demás ingredientes que debe llevar el cacao para convertirse en una barra de chocolate. No crean que es tan fácil abrir una mazorca de cacao. Tiene su forma y su ciencia. He acá una muestra de cómo se abren las mazorcas de cacao para extraer las almendras de manera tradicional. El toma de la mazorca de cacao, chequen que se le da un corte superficial a la cáscara para no penetrar y no herir las almendras. No crean que las plantaciones de cacao al estar en el exterior se encuentran libre y fuera de peligro. Hay enemigos al acecho que le provocan grandes daños. La República Dominicana está siendo afectada por tres enfermedades principalmente. Una es la humedad, el ratón y el pájaro carpintero. Estamos en el proceso de fermentación, que no es más que tomar las almendras luego de recolectar a las mazorcas y depositarla en estos contenedores para que pasen un tiempo de cinco días, donde en el primer contenedor van a permanecer 24 horas. Y las levaduras que invaden el musílago que estuvimos probando dentro de la plantación dejan de trabajar luego de las 24 horas. Eso nos indica que debemos darle un proceso de aireación, pasándola al siguiente contenedor. Ya luego cambiamos de guía y aguardaba una agradable señora que nos explicó el proceso antiguo de hacer chocolate. Los mayas y los aztecas antes tostaban el cacao en un fogón de piedra. Lo tostaban de 20 a 25 minutos. Cuando el cacao le salía el olor y el aroma, ya ellos sabían que estaba tostado. Y mientras muelen y muelen, les acompaña un cantar muy original y creativo. Por ahí María se va, yo no me caso con viudo, aunque tenga vaca y puerco. Hoy día ya existen métodos más modernos, avanzados y de última tecnología que nos permiten obtener de forma rápida un delicioso y sustancioso chocolate. Acabamos de ver el método antiguo de cómo se hacía el chocolate. Hoy vemos y conoceremos a propósito cómo se desarrolla el método más moderno. Vivimos todo ese proceso paso por paso, a la vez que nuestro guía Miguel nos mostraba dichas maquinarias y presentaba el tan esperado producto acabado. Barras de chocolates ricas al paladar. Nosotros hacemos la invitación al público local, al igual que al público internacional, de que vengan a conocer los procesos por los que deben pasar las almendras del cacao para ya convertirla en una barra de chocolate. Para el recuerdo hay un área donde se exponen a la venta souvenirs y chocolates hechos al instante. Sendero del cacao en San Francisco de Macorís es el afirmar el profundo y verdadero respeto por nuestras tierras y quienes las trabajan. Un entretenido viaje por el mundo del chocolate, su historia y el proceso que transforma el cacao en el sabroso chocolate que a todos nos encanta. Conoce las bellezas de tu país, República Dominicana lo tiene todo. Ministerio de Turismo, en Matinal, presentó. ¡Hola! Bueno, escúchenla. Llegó, llegó. Yo voy a dar la sortez del teléfono. Ven, Ana Mercy. Señores, vamos a abrir la pista aquí de este escenario de Matinal. Óyeme. Yo me voy para el centro. Ven, Ana Mercy, ven. Vamos a ver si tú. Vamos a ver si tú. Vamos ahí, tú responde. Al desafío. Ven, ven. Ven, ven. Miren en el estupido. Que vuelan del lado. Estos pintados, no estoy enamorado. A nadie de una novela protagonizado. Como si cupido, yo era flechado. Y maripositas que vuelan del lado. Y unas coquillitas, aquel tocado. Estos pintados, no estoy enamorado. A nadie de una novela protagonizada. Me voy para mi sitio, me voy para mi sitio, me voy para mi sitio. Bueno, señores, hemos desarmado todo el esquema que habitualmente ustedes conocen acá en Matinal, porque lo vale, hay que despertar y encendernos en la mañana. Y no sé si Ana Mercy, yo que me ejercito, señores, y con ese bailecito me siento. No, tú estás bien, Ana Mercy. Me pasaba. Tú estás bien, Ana Mercy. Yo entro en la categoría de Domingo del Pilar. Ajá, ¿y cuál es esa? Atención, saludos, Domingo. Gordos, livianos, con movimientos fáciles para bailar. Bueno, entrando entonces, es lo que nos acompaña. La invitación ahí está extensiva para que en cualquier momento ustedes vayan por esa zona de San Francisco de Macorís. Lleguen al Sendero del Cacao, está un tanto en las afueras, como quien va camino a Atenares, Alcedo, por esa zona. Habilitado para recibir a todos y la verdad que el circuito es bastante, pero bastante interesante. El Sendero del Cacao, hoy día convertido en Chococlub, para que puedan disfrutarlo y conocer todo el proceso de lo que hoy se conoce como un auténtico y delicioso cacao. Desde la siembra de la mazorca, hasta lo que pudieron ustedes evidenciar en el reportaje, estas deliciosas barras de chocolate. Recuerden que estamos en las redes para que sus comentarios, sus sugerencias, sus motivaciones y todos aquellos elementos que forman parte del fortalecimiento de este segmento, por supuesto, ahí los recibimos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como AlexSantiagoTV, reportajesmatinal, arroba gmail.com. Ese destino que ustedes desean que nosotros vayamos a darle cobertura, que vayamos a conocer, ahí estamos prestos. Agradezco a Jacqueline Polanco, quien a través de una de estas redes me dijo lo siguiente y les comparto. Dios te bendiga de gran manera, te felicito por la manera como haces esos tours por todo el país. Me has ayudado a conocer y amar más cada rincón de nuestra isla. Dios te bendiga y siga dirigiendo tu vida. Yo también hago extensiva entonces esa salutación y esa felicitación y hago extensiva, por supuesto, las buenas bondades que usted me envía para yo también hacerlo presente en su familia. Ustedes pueden ver estos reportajes dondequiera que estén, a cualquier hora del día, a través de YouTube. Simplemente reportajes Matinal Telemicro y ahí lo comparte también. Vamos a hacer de mutuo acuerdo esta mancuerda interesante entre ustedes que hacen posible este segmento y nosotros acá como medio canalizador para presentarlo a toda la nación y al mundo completo a través de Telemicro Internacional. Benito, ¿dónde nos vamos la próxima semana? No te pierdas la próxima semana en Reportajes Matinal, un espacio educativo, recreativo, cultural y muy pero muy histórico. Llegamos a las ruinas de Engombe, acá en Santo Domingo Oeste, un lugar ideal para compartir en familia y para venir con todos los tuyos y en un agradable momento pasarla súper pero súper cool. Ya lo saben, la próxima semana en nuestra siguiente edición les traigo todo lo que desde acá he podido encontrar. Las ruinas de Engombe, nueva edición, Reportajes Matinal. Vamos a las ruinas de Engombe la próxima semana, acá nos quedamos en Santo Domingo Oeste. Recuerden que estamos preparando interesantes historias, hay visitas por Vallaguana, tenemos también San José de Ocoa, tenemos Pedernales, tenemos Romana, tenemos Bávaro Punta Cana, una invitación también que nos hicieron que más adelante en una siguiente edición les compartiré. O sea que estamos muy pero muy movilizándonos por todo el país para que cada semana llevarles esas interesantes historias a través de Reportajes Matinal. Es un compromiso que hemos asumido de llevarles y presentarles las bellezas con que nuestro país cuenta a nivel de sol, palmeras, playas y todo lo que se encierra a nivel turístico. Sean felices, pórtense bien, cuídense mucho, recuerden en las redes sus aportaciones son valiosas para nosotros continuar fortaleciendo este segmento. Ana Macy, tú hay la bueno, seguimos, quédese, es más de Matinal, el regreso de la pausa.